Hola de nuevo, seguimos aquí con nuestras clases en confinamiento, en cuarentena y hoy vamos a continuar con el tema del área de marketing, que es el que estuvimos analizando el otro día. Vamos a hablar hoy sobre todo del plan estratégico. Hemos insistido mucho a lo largo del curso de las elaboraciones de planes estratégicos, tanto para el conjunto de la empresa como en este caso para un área concreta como sería la de marketing. Ya sabéis que al final uno de estos planes estratégicos consiste en un análisis profundo y pormenorizado de la situación en la que nos movemos, el campo de juego, y un análisis interno de la situación de nuestra propia empresa, tanto nuestras fortalezas como debilidades. Una vez hecho eso, ya ponemos en marcha nuestra estrategia después de este estudio y es ver cómo vamos a movernos dentro del mercado. Ya hablaremos en próximas clases, espero que presenciales, del marketing operativo, es decir, de qué haremos y cómo lo haremos. Pero de momento nos quedaremos con este análisis. Vamos a empezar de hecho sobre todo con análisis, vamos a hablar hoy sobre todo del análisis externo. Antes que nada, eso sí, recordar que utilizábamos el DAFO para estos análisis. El DAFO en cuanto a la parte interna, lo que nosotros estudiamos son las oportunidades y las amenazas, es decir, aquellas posibilidades que nuestro entorno nos genera, tanto positivas como negativas, y que nosotros estudiaremos para ver en qué situación nos encontramos, cuál es el terreno de juego en el que nos vamos a mover. Hoy sobre todo estudiamos el mercado. En cuanto al análisis interno, fortalezas y debilidades, aquello que hacemos bien, mejor que nuestra competencia, aquellas ventajas competitivas que pudiéramos tener, y las debilidades, aquello que no hacemos tan bien o donde nuestros competidores nos sacan una ventaja. De ambos análisis obtendremos un resultado, que después de pensarlo mucho, pondremos en marcha nuestras estrategias. Si hemos tenido en cuenta la situación de nuestra empresa, hemos tenido en cuenta el análisis externo, tendremos más posibilidades de que estas estrategias sean las correctas. Dentro del mercado, más adelante hablaremos de las tres grandes estrategias que nosotros vamos a estudiar. Una estrategia de diferenciación, una estrategia de liderazgo en precios, o bien una estrategia de segmentación de los mercados. Todo eso ya lo hablaremos más adelante. De momento, de lo que vamos a hablar hoy es del mercado. El mercado, eso ha puesto una definición, aunque ya lo vimos largo y tendido el año pasado, cuando estudiábamos macroeconomía. Estamos hablando de un conjunto de consumidores que tiene una necesidad básica, que coincide con el servicio o bien que nosotros queremos satisfacer. Y estos consumidores están dispuestos a hacer un esfuerzo económico para adquirirlos. Dentro del mercado en el que nosotros nos movemos, lo vamos a analizar teniendo en cuenta tres criterios. Grado de competencia, posibilidades de expansión y motivos de la compra. En cuanto al grado de competencia, el año pasado también hablamos largo y tendido de qué sería un mercado de competencia perfecta. La cual sería ese ideal de competencia perfecta, sin barreras de entrada y salida, con un alto número de oferentes y demandantes, de tal manera que ninguno de los dos grupos tuviera excesivo poder a la hora de fijar precios y cantidades. También estuvimos hablando de que la información fuera fluida, es decir, que todos en el mercado tuvieran acceso a esta información, de que los productos fueran relativamente homogéneos. Bueno, todo eso entraba dentro del mercado de competencia perfecta. Entre los mercados de competencia imperfecta tenemos todo lo demás, empezando por los monopolios. Situaciones en las que una sola empresa, un mercado en el que una empresa tiene el control sobre toda la oferta. También lo podemos ver al revés, ¿no? Como un solo comprador que tiene el control de toda la demanda, con lo cual el poder a la hora de fijar precios evidentemente pertenecería a este agente. La competencia monopolística es un tipo de mercado en el cual, habiendo competencia, nos encontramos con que uno de los competidores tiene un control bastante grande sobre el mercado, hasta el punto de que su producto se ve como algo diferente al de todos los demás. Por último, el oligopolio, el último de los que vamos a comentar hoy, se trataría de un mercado en el que un grupo relativamente pequeño de empresas controlan el servicio o el bien del que es objeto este mercado. En este caso, ya sabéis que puede haber barreras de entrada, puede haber problema de economía de escalas, puede haber muchos motivos, pueden existir situaciones naturales que hacen muy difícil la competencia. La cuestión es que en el oligopolio también vimos que podía haber dos situaciones, ¿no? Que el oligopolio tuviera un pacto entre las diferentes empresas, que no se compitiera por precios, lo cual evidentemente perjudicaba muchísimo a la demanda, a los consumidores, o que no hubiera un pacto entre ellas y que entonces hubiera cierta competencia, pero que no pudieran entrar nuevas empresas dentro de ese mercado. Muy bien. Después, en cuanto a la expansión, tenemos que hablar del mercado actual, mercado que en este momento demanda ese bien o ese servicio en el que nosotros queremos competir, un mercado potencial, es decir, aparte de la gente que lo está demandando ahora, otros posibles clientes a los que se podría llegar, y un mercado tendencia, que aquí estábamos hablando de cómo está evolucionando el mercado del producto en el que nosotros estamos trabajando, o el bien que estamos trabajando, el servicio que estamos trabajando. En cuanto a los motivos de compra, aquí lo que yo quería diferenciar es los mercados primarios, perdón, los mercados de factores, aquellos que se dedican a una producción industrial, y los mercados de consumo, aquellos que van dirigidos al consumidor final. En esta diapositiva os he puesto una especie de esquema, un resumen de lo que hemos visto en lo anterior. Muy bien. Seguimos con nuestro estudio del mercado y podemos empezar a hablar, por ejemplo, de la demanda. La demanda del mercado sería la cantidad de ventas de ese mercado del que estamos hablando. Por ejemplo, si habláramos del mercado de los automóviles, la cantidad de vehículos o la cantidad económica que se ha gastado en esos vehículos. Ahí tendríamos, por ejemplo, la demanda global del mercado automovilístico. La cuota de mercado es de ese mercado global, de esa demanda de mercado, cuál es el porcentaje que una determinada empresa está sirviendo. Entonces yo, si tenemos un mercado potencial de 100.000 coches y yo vendo 1.000, estaríamos hablando de que mi cuota de mercado es del 1%. Ahí tenéis, por ejemplo, cómo haremos el cálculo. Para reflejarlo en una gráfica, tenéis aquí algunos de los principales vendedores de smartphones, de teléfonos móviles, veis cómo ha ido evolucionando la cuota de mercado de estas cuatro empresas a lo largo del tiempo, desde 2012 hasta 2018. Bueno, realmente compara 2012 con 2017 y 2018. Podéis ver cómo ha ido cambiando este mercado con la aparición, por ejemplo, de dos empresas chinas que han entrado muy fuerte a competir con Samsung y Apple, que eran los que dirigían porque tenían más control sobre el mercado. Aquí tenemos la cuota también representada en otro modelo de gráfica. Lo que más me interesa de aquí es precisamente ver ese porcentaje de otros que después será muy útil para investigar las posibilidades de acceso a determinados mercados. Bueno, de eso ya hablaremos. Vale. Cuando ponemos en marcha la investigación de mercado, lo que queremos es obtener, por supuesto, el máximo de información posible sobre la demanda y sobre el funcionamiento del mercado. En este caso, sobre todo, de la demanda. ¿Para qué queremos esta información? Pues, evidentemente, cuanto más información tengamos y mejor la analicemos, más fácil será aceptar las decisiones que después vayamos a tomar. Es decir, la parte del marketing operativo. El primer... Cuando nosotros queremos hacer una investigación de mercado, pues, evidentemente, vamos a depender mucho de las posibilidades que la empresa tenga. Por ejemplo, en cuanto a presupuesto, en cuanto a capacidades. Lo primero que debemos hacer, eso sí que es cierto, hagamos el plan de mercado, perdón, la investigación de mercado con los medios que tengamos, es siempre fijar unos objetivos muy claros. Es decir, qué es exactamente lo que queremos estudiar para poder poner en marcha las herramientas adecuadas y obtener los resultados que necesitamos. Una vez fijado el objetivo, vamos a diseñar un plan de investigación, tanto con los métodos que vamos a utilizar, como con la temporalización. Y, por supuesto, un presupuesto para saber cómo lo vamos a pagar y de cuánto dinero disponemos. Para la búsqueda y la obtención de información, básicamente tenemos dos fuentes. Por un lado, la información secundaria y, por otro lado, información primaria. La secundaria sería una información que ya existe. Esa información nosotros no la generamos con nuestra investigación de mercado, sino que simplemente recurrimos a ella. Y también la vamos a dividir en dos grupos. Por un lado, estaría la generada por la propia empresa. Si nosotros tenemos información de nuestros clientes, evolución de las ventas, evolución de los pedidos. Podemos tener, como por ejemplo, cuando vas a un supermercado te preguntan código postal para saber las zonas por las que se está vendiendo más el producto. Y, por otro lado, tendríamos una información que tampoco ha sido hecha para nuestro estudio, pero que nos puede resultar muy útil. Por ejemplo, el censo, la información que podamos obtener a través de Internet o la elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Aquí de qué se trata? Pues, imagina que nosotros queremos investigar un mercado potencial de productos infantiles. Pues, saber la evolución de la población y del censo nos puede resultar tremendamente útil. Como también, bueno, en cualquier mercado tenemos que buscar esa tendencia. Y, a lo mejor, esta información general que podemos encontrar fuera de la empresa nos sirve de utilidad. Si no obtenemos la información por estos medios, mucho más baratos, por supuesto, porque ya están elaborados, pues tendremos que generarla nosotros. Y, entonces, empezaríamos nuestra investigación. Para esta investigación tenemos varios métodos. Uno, muy habitual, sería el sondeo mediante una encuesta. ¿Vale? Una encuesta nos puede permitir obtener gran cantidad de información, pero es un proceso costoso que no todo el mundo se puede permitir. Para hacer bien una encuesta necesitamos seleccionar una muestra que sea representativa, lo cual no es nada fácil. Pensad, por ejemplo, en las encuestas que se realizan para los sondeos electorales, que tienen que tener en cuenta la distribución equitativa de la población, por edades, por sexo, por situación social. Fijaos, todos hay que tenerlo en cuenta para que la encuesta sea verdaderamente representativa de lo que queremos estudiar. Luego, el diseño del cuestionario y el tipo de encuesta que queremos realizar. Tenemos muchas posibilidades. Pues una encuesta personal, puede ser online, viendo un correo electrónico, puede ser vía postal, telefónica, o utilizando redes sociales, que cada vez se utilizan más por el coste más bajo que todo puede tener. El problema aquí que nos encontramos también es que tenemos que hacer un tratamiento estadístico de estos datos porque la información que nos llega pues muchas veces tiene sesgos que hay que cuidar y hay que pulir para tener unos resultados que realmente nos sean útiles para nuestra investigación. Otra manera también de conseguir información sería mediante experimentación. Evidentemente, la experimentación con seres humanos está absolutamente prohibida, así que lo que tendríamos que hacer es algún tipo de situación en la que podamos estudiar el comportamiento. No sé, crear un supermercado, digamos, virtual o un supermercado falso, como se ha hecho alguna vez, en la que los clientes tengan que priorizar. Te dejamos coger cinco objetos de igual valor o tienes tanto dinero para comprar y tenemos que estudiar cómo reaccionan o cambiando los tipos de envase, lo que se nos ocurra. Es decir, cómo se hacen los experimentos, cambiar alguna de las variables para observar cómo actúa la gente. En cuanto a la observación, pues evidentemente nosotros aquí podemos observar los comportamientos de la gente, tenemos la posibilidad de observar las tendencias, a través de las redes sociales tenemos también muchísima información sobre lo que quiere, lo que busca la gente, lo que compra. En fin, hay que buscarse un poco la vida para poder detectar las tendencias, los cambios que se van a producir en el mercado antes que la competencia y poder sacar algún tipo de provecho. En cuanto a las técnicas cualitativas de investigación, aquí entraremos, por ejemplo, en entrevistas, ya sea individuales o grupales, en las que nosotros preguntaríamos a un determinado grupo de gente que consideramos representativo sobre una serie de temas o haríamos alguna dinámica o algún rol del que podamos tener información también para nuestro proyecto de marketing. Bueno, eso sería básicamente lo que quería explicaros. Al final de todo esto, lo que vamos a obtener son una información que haríamos ya en la última etapa, el análisis y la interpretación de esta información. Cuanta más tengamos, por supuesto, y cuanto más variada sea, mejor para nuestros planes, pero al final siempre habrá que interpretarla. Esta fase de interpretación requiere mucho trabajo, mucho tino, para poder, conforme a esos resultados, poner en marcha lo que veremos en los próximos días que será nuestra estrategia de marketing. Bueno, pues hasta ahí la clase de hoy. Seguiremos en próximas sesiones. Hablaremos, por ejemplo, de los hábitos de compra de los clientes. Muchas gracias.